¡Suscríbete! La verdad, vengo patinando desde Guadalajara, encontramos un lugar, ahorita les voy a enseñar más o menos donde es, por si alguna vez quieren venir, no saben donde quedarse, les recomiendo este lugarcito, nos han tratado muy a toda madre todos, son muy, muy, muy serviciales y muy buena onda, entonces vamos ahorita a recorrer a ver que podemos hacer aquí, venimos rápido así que realmente no vamos a hacer muchas cosas, solo como tomar unas cervezas y cenar algo y dormir para mañana. Levantar temprano otra vez. Hay mucho joven también, puro chavo aquí, de hecho casi no he visto familias, más bien, puro morro. Miren, este es el lugar, se llama Bungalos La Perla. Están a buen precio, la señora también es muy buena onda y nos explicó todo y todo el rollo y de hecho hasta nos consiguió poner el carro aquí, lo cual está súper chingón. Está muy a gusto, se los recomiendo y lo más perro es que está justo en donde comienza la playa, entonces pues aquí está toda madre, podemos venir al baño, podemos venir a dejar cosas, aquí tengo el carro a la vista y pues está chido, lo recomiendo mucho, mucho. Algo que también está muy chido aquí es que mucha gente he visto que anda en longboard, nada más que cada que pasa alguien en una longboard yo no puedo grabarlos, pero ojalá, mira. Qué suerte. Como que aquí está muy chido todo ese ambiente de surf, de skate y de transportarte en otra cosa que ese carro, o sea hay muchos carros también obviamente, pero está muy chido que en todos lados que voy veo que tienen una longboard por ahí un lado y llegan a sus trabajos en longboard y pues todo lo que yo he soñado para el mundo aquí es, por eso me encantó. Vengo con una penny a la playa. La traje de emergencia por si tenía que ir rápido al baño o algo así, pues ya me voy patinando. Hay que pensar en todo chamos. Lo que está muy padre en este lugar es que la playa está luego luego de la carretera, entonces rápidamente puedes entrar caminando, patinando o por ejemplo había unas chavas que estaban pidiendo raite y por lo visto a lo mejor es algo muy común que la gente da raite aquí, entonces eso está muy chido. Pero igual si vienes en camión y así puedes venirte fácilmente en el camión y luego en la longboard y llegas a esta playa que la verdad está chingosísima, pero está congelada, está muy helada y yo no sé nadar, entonces yo no me puedo meter porque me ahogaría ahí. Y no sé si alcanzan a ver las olas, pero están pasadas de lanza. Esta playa es muy famosa porque por el tipo de olas tan grandes aquí hacen mucho surf. Ay cabrón, no mames, así se pone cuando va a haber tsunami, ya me está dando miedo. Por el tipo de olas se puede practicar aquí el surfing muy chingón y pues muchos deportes acuáticos obviamente, entonces si te gustan los deportes extremos aquí es un lugar chingón para venir. Si te gusta nada más venir a pistear y a fiesta también es un lugar muy chingón para... Ay está bien helada. Y también algo que estoy notando es que mucha gente aquí viene con sus casas de campaña, no sé si a lo mejor nada más vienen a estar ahí un rato o se van a quedar a dormir, pero se ve que está muy a gusto, como es un lugar muy agradable se ve que es muy seguro para acampar. Yo he acampado en la playa anteriormente y está un poco complicado, está pues por la arena y ese rollo, pero si vienes bien acondicionado con cosas chidas para acampar yo creo que te la puedes pasar chido. Y aquí se ve que es un lugar a gusto y de hecho allá están las casas ya puestas. Como que llegaron temprano a agarrar un lugar bueno y ya se van a quedar ahí. Está muy padre este lugar, está muy relajado, un ambiente como muy surf, skate. Me gustó mucho, bueno nos gustó mucho. Nosotros no venimos como tal a vacacionar porque venimos de Puerto Vallarta, entonces nada más llegamos de pasada y vamos a dormir aquí en un hotelillo rápido y mañana nos vamos temprano. Entonces no venimos como tal preparados para saber que había o que hacer, solo venimos a ver que pasa, hasta ahorita nos lo estamos pasando muy bien, vamos a ver en la noche que tal. Si no conocen San Pancho les recomiendo mucho que vengan, está muy cerca de Sayulita, Sayulita es un poco más famoso, probablemente si lo conozcan. Y está aproximadamente una hora de Puerto Vallarta, entonces les recomiendo que se vengan a echar una vuelta. A ver, esa chaval la revolcó una hora. Ya, ya, llegó la hora del video. Sí, ya, ya. No lo aves, está loco, estoy haciendo mucho frío. No lo aves, está loco, estoy haciendo mucho frío. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video